hola amigos y amigas buenos días estoy en santiago ya preparándome para allá para el viaje nos vamos a canadá chicos ya voy a hacerme el pcr son como las 7 y media de la mañana y ahora en las 8 me dijeron así que voy a ir tempranito tuve que llamar por teléfono y pedí la hora como hace 10 días así que háganlo con anticipación también si es que lo tienen que hacer ustedes pero antes de hacerme el pcr les voy a mostrar y contar todos los documentos que debo tener listos para poder irme a canadá tengo así un alto de papel ajá todo con doble copia por si acaso ya así que antes de que esto parta antes de que nos vayamos al aeropuerto mañana les cuento todo lo que tengo que llevar así es chicos y chicas vamos a empezar con la lista de todos los documentos que deben tener listos ya para iniciar su viaje a canadá si están pronto a irse o si esto les va a servir para planificar su viaje porque se está postulando la working holiday les va a ir bien chicos les va a ir bien hay que decretarlo así que empezamos que es lo primero que hay que llevar en tus documentos para iniciar este viaje obviamente debes tener tu working holiday aprobada estamos claro con eso partamos con eso segundo una de las cosas más complejas que impuso el gobierno canadiense en el último tiempo tener la fuerza de trabajo así que como ya saben chiquillos acá arribita les dejo el link del vídeo anterior donde pueden ver cómo conseguir la oferta laboral un poco difícil a ratos pero se puede chicos se puede yo estoy acá ya en canadá así que pueden hacerlo seguimos con los documentos necesarios obviamente ya teniendo su working holiday aprobada su oferta de trabajo y sabiendo que ya se pueden venir a canadá tienen que comprar su tiqueta aéreo el pasaje hay distintas compañías distintos motores de búsqueda en internet aplicaciones y todo eso yo lo compré directo de la página de american airlines obviamente chiquillos en el siguiente vídeo esto cuando muestre mi viaje desde santiago hasta acá hasta canadá les voy a contar más sobre eso y cuánto me costó cómo era el avión y todas esas cosas chiquillos así que va a estar en el próximo vídeo todo lo relacionado con el viaje así que ya vamos con la working la job offer y el tiqueta aéreo si es que su viaje va a partir en santiago de chile hasta el día de hoy que son los últimos días de junio falta todo julio todavía pero así como va la cosa se va a seguir extendiendo el cierre de fronteras en chile así que para que ustedes puedan venir ya que esto es un caso extraordinario ustedes se vendrían acá por un año con working holiday tienen que entrar a comisaría virtual y hacer la solicitud extraordinaria de viaje al extranjero entre entre las opciones que hay ahí se encuentra la que tú te vas a recibir a un país a otro país obviamente y que no vas a volver por lo menos en un largo tiempo así que eso fue lo que tuve que hacer yo me gusta me gusta eso tuve que hacer yo te recomiendan sacar ese permiso con 72 horas antes de tu viaje mínimo así que no se olviden de ese detalle y son cosas básicas las que te preguntan ahí en más que nada cuál es la razón de que va saliendo del país y si puedes ajustar algún documento yo adjunté la working holiday y la oferta de trabajo debería haber adjuntado el tiqueta aéreo también se me fue pero aún así me respondieron en un par de horas y ya me dieron el permiso para salir deben poner la fecha de salida obviamente ya estando listo con el permiso y los trámites anteriores necesitamos descargar la aplicación arrive can esa aplicación es una obligación que lo exige el gobierno canadiense porque ahí tú vas a ingresar tus datos personales tus motivos de viaje en qué vuelo vas y todo eso y te van a solicitar ese código en el aeropuerto para embarcar y te lo van a pedir cuando llegues a canadá la aplicación te da un código que es obviamente intransferible es personal y también ese código y esa aplicación te va a ayudar para tus días posteriores a tu llegada porque ahí van monitoreando si estás cumpliendo o no la cuarentena así que no se olviden descargar la aplicación y completar la primera parte obviamente antes de su viaje ahora otra cosa si son chilenos tenemos la suerte de que para ir a canadá donde no necesitamos ir a la embajada a pedir una visa sino que es un permiso de viaje que se hace por internet acá justo ahora te estoy dejando la página donde hay que hacerlo yo tenía uno del año 2019 y dura cuatro o cinco años entonces no necesitaba sacarlo nuevamente lo tenía guardado por ahí así que también deben hacer los chiquillos no me acuerdo cuál es el precio pero si tiene harta duración en años por lo menos así que vale la pena obviamente y bueno es obligación que lo tengan para irse también así que sí o sí deben sacarlo y como es mi caso que si ustedes tienen escala en eeuu tienen que sacar el permiso para ir a eeuu que se llama esta el de canadá eta y el de eeuu esta la esta como lo tuve que volver a hacer de nuevo me acuerdo acá les dejo igual la página donde tienen que hacerlo y es igual tienes que meter tus datos tu pasaporte tu motivo por el cual vas a eeuu aunque sea una escala de media hora o una hora tienes que ponerlo y creo si no me equivoco son se pagan 14 dólares necesitas una tarjeta de crédito para poder pagarlo eso todo es online y se demoran aproximadamente unos 15 minutos después después de que pagas en revisar y en mandarte tu tu está tu correo electrónico así que hay que hacer esos dos trámites si lo necesitas bueno se necesitan así que hay que hacer los chiquillos no se olviden requisito también para llegar a canadá cuando ya llegas cuando todavía aterriza estás en el aeropuerto si te va bien que espero que a todos les vaya bien ya pasaron migración les timbraron el pasaporte tienen su permiso de trabajo y todo 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 por obligación tienes que hacer una cuarentena de 14 días no sé cuándo van a ver este vídeo se supone que a partir del 5 de julio el gobierno canadiense eximió de hacer la cuarentena de 14 días a las personas que estuvieran vacunadas con las vacunas oficiales que autoriza el gobierno canadiense aquí la historia no está casi acá pongo las cuatro vacunas aceptadas hasta el momento lamentablemente para los amigos chilenos la sinovac que es la más popular en chile no está aprobada así que si están vacunados por pues con sinovac y llegan acá a canadá igualmente tienen que hacer la cuarentena de 14 días también eso mira esto que les voy a decir yo tengo una duda no la he declarado todavía creo que aunque estés con la vacuna Pfizer o las otras aprobadas en canadá tienes que ser residente permanente de canadá para eximirte de la cuarentena es un tema que está un poco confuso todavía entonces por qué les digo esto porque al final igual van a tener que hacer la cuarentena porque aunque tengan la vacuna Pfizer puesta por ejemplo esa ustedes no son residentes permanentes de canadá yo tampoco yo estando acá soy con un permiso de trabajo soy un residente pero temporal entonces creo que eso nos salió en la información que dio el gobierno así que creo que de todas formas hay que hacer la cuarentena obligatoria y para hacer esa cuarentena obligatoria la primera parte el gobierno te exige que pases las tres primeras noches en un hotel sanitario designado por ellos entonces independiente de tu ciudad de entrada a canadá creo que son cuatro principales vancouver acá donde estoy yo calgary montreal y toronto si no me equivoco tienes que meterte a la página del gobierno de canadá obviamente igual le estoy dejando acá y chequear qué hoteles son los designados para que empieces a cotizar las tres primeras noches recuerden lo que acá en el caso vancouver eran súper caros no sé en la otra ciudad y casi todos tenían la misma cantidad sea el mismo precio por las tres noches en torno a los mil dólares canadienses unos 600 mil pesos chilenos es muy caro chiquillos son sólo tres noches y van a gastar 200 mil pesos por noche pero son las reglas del juego entonces a mí que ya no me quedaba más tiempo para extender mi viaje o lo tomo lo dejo que está entonces es así así es el cuento y bueno les van a pedir entonces entre sus documentos la reserva del hotel tienen que tener la reserva de las tres noches en alguno de los hoteles y también tienen que tener otra reserva o una dirección donde van a pasar los siguientes 11 días para terminar la cuarentena en mi caso yo lo hice en un airbnb donde después de las tres noches de obligación en el hotel sanitario reservé 20 días más no era necesario los 20 días podían ser 11 pero reservé más días en caso de que surgiera algún inconveniente o más que nada tener tiempo después cuando ya saliera de mi cuarentena de buscar otro lugar tranquilamente donde quedarme para ver los trámites que tenía que hacer acá a ver el tema del trabajo entonces no estar preocupado por lo menos varios días de tener que cambiarme y finalmente fue lo mejor que hice arrendar por más días porque surgió un problema que lo van a ver en los siguientes vídeos chiquillos se los voy a contar ahí pero no sólo puede ser airbnb puede ser una reserva en cualquier otro hotel pueden buscar por booking por ejemplo que jugamos aptos nosotros con carola en la plataforma booking o si tienen algún familiar o un amigo que los va a recibir en su casa y pueden hacer terminar la cuarentena y mucho mejor pero siempre tienen que tener la copia de la reserva o una carta de la persona que los va a recibir diciendo que él los va a aceptar en su domicilio para terminar la cuarentena otro requisito indispensable para llegar a canadá para que puedas activar tu working holiday es un seguro de viaje o asistencia de viaje yo solía cotizar antes por una página en internet pero últimamente empecé a buscar por otros lados y al final unos amigos viajeros que todavía no los conocemos en persona pero sí hemos hablado un par de veces con ellos en live y por las aplicaciones ellos son brucola y tenedor y ellos venden seguro de viajes o asistencia de viaje así que cotice con ellos y el precio de verdad era súper bueno lo encontré súper justo y también tenían distintos planes entonces tú puedes elegir ahí revisarlos con calma y ver cuál te acomoda lo que sí todos eran de larga estadía por el año que tú vienes acá con working holiday y te cobrían 40 mil 50 mil 60 mil 80 mil dólares en caso de accidente o de enfermedad y también los gastos relacionados a coronavirus si es que te da coronavirus o cualquier cosa así también está incluido así que chiquillos y chiquillas el seguro es obligación obviamente uno espera nunca tener que usarlo pero aunque usted diga no yo soy súper tranquilo no me pasa nada igual lo tienen que contratar porque por ejemplo a mí no me lo pidieron al llegar acá a canadá no me pidieron todos los documentos pero sí y si se los piden y no lo tienen de vuelta para chile ya estamos terminando chiquillos paciencia paciencia pero de verdad son muchos documentos lo otro tienen que demostrar suficiente dinero para entrar a canadá es otra de las condiciones de los requerimientos que están y tienen que ser 2.500 dólares canadienses 2.500k como lo hice yo tenía pero no tenía la plata lo explico o sea yo lo hice en tres partes como que de tres partes junté mis 2.500 dólares canadienses primero me viene con 500 dólares americanos en efectivo porque en santiago no pude encontrar en ninguna parte dólares canadienses así que ya sólo dólares americanos y me viene con 500 dólares en efectivo también un poco de plata en mi cuenta corriente del banco y también el cupo de mi tarjeta de crédito o sea es la tarjeta de asmr de falabella que yo digo me deberían pagar por todas las veces que la nombre pero con ese público que tengo más mi plata en la cuenta corriente y más los 500 dólares en efectivo hacia los 2.500 dólares canadienses que es como un millón y medio de pesos así que hay que traer todo el imprimir tu estado de cuenta imprimir el cupo que tienes en la tarjeta y bueno si te preguntan acá si te piden demostrar los fondos sacan los papelitos ahí y los muestres igual tuve la suerte que no me los pidieron yo creo que depende del estado de ánimo del oficial de migración que te toque el mío era muy buena onda y ayudó bastante a bajar los nervios cuando llegué y por último chiquillos con lo que empezamos este vídeo si el pcr creo que lo digo más adelante cuando me lo hice pero les voy a dar otra vez la noticia el pcr cuando se lo hagan tiene él tiene que ser 72 horas antes desde que llegan a canadá no 72 horas antes antes de abordar su vuelo me entienden o no se entiende o sea si te tomas un pcr en santiago a las 12 del día un día lunes por ejemplo tendrías hasta las 12 del día del día jueves para llegar a canadá ahí serían sus 72 horas no 72 horas antes de abordar el avión esos chiquillos esos son los todos los requisitos son bastante y pero hay que cumplirlos obviamente si no tienen todo lo más probable es que no los dejen abordar en su vuelo a canadá cuando yo estaba en el aeropuerto llamaron a migración desde el counter pero bueno se los cuento también en el siguiente vídeo donde voy a mostrar todo todo lo que tuvo que ver con el viaje de santiago a vancouver así que chiquillos miren acá les voy dejando todo todos todos la lista de todos los documentos que hemos ido revisando y miren les voy a mostrar acá todos impresos que eso sí sólo encargo impriman todo todo por favor todo 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 pero todo impriman lo porque les va a facilitar la vida cuando tengan que mostrar algún documento de verdad chicos todos los papeles que yo imprimí con doble copia y todo por si acaso por si se perdía una estaba la otra las traje en dos partes distintas de la mochila y todo impriman todas las cosas por favor me lo van a agradecer y eso le doy el paso de nuevamente el diego del pasado estaba en santiago por hacerse el pcr después de haberme tomado el primer pcr chicos por motivos de seguridad por no sé qué todo en caso de me voy a tomar otro pcr ahora estoy acá llegando a la clínica íntegra médica el resultado se supone que va a estar en 24 horas así que todavía me sirve y como les decía más que nada un respaldo por si alguno de los dos llega a estar mal tomado no cumplieran con el plazo de entrega cualquier cosa mejor prevenir con el pcr anterior que me hice allá en providencia deben solicitar la hora por teléfono yo llamé como ya les dije anteriormente con 10 días de anticipación y para estar integra médica lo pueden hacer observando a través de la página web yo lo hice ayer tuve suerte de un día para otro pero háganlo con mayor anticipación porque no había mucha disponibilidad yo acá en chile soy previsión sonasa y en los dos lugares donde estuvimos recién y acá en integra médica me salieron 12 mil 500 pesos el primero que me tomé en el instituto de providencia se supone que va a estar hoy a las 6 de la tarde por internet o sea menos de 12 horas muy bien y está acá en integra médica se demora 24 horas se supone que igual me da tiempo para tomar el vuelo mañana en la noche esos chicos no sé qué más le podemos agregar a esto ya estamos con todo lo que tenemos a esperar solamente el pcr negativo y nos vemos en canadá entonces en la última noticia que les doy el último consejo es que lo que yo sé es que el pcr tiene que estar tomado como máximo 72 horas antes no desde que sale tu vuelo sino que desde el horario a que llegas a destino así que tengan mucho ojo con eso ahora sí me despido muchas gracias a todos yo muy contento si es que esta guía le puede servir les puede servir de ayuda la idea es ayudarnos entre todos los viajeros y si ustedes tienen la suerte de postular a working holiday u otro tipo de visa aprovechen si son elegidos no es una oportunidad que se le da a todo el mundo y somos bastante afortunados de tenerla estos chicos nos vemos pronto en canadá si quieren saber más vídeos sobre esto acá abajito suscríbanse apretan la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chau